Te pido con el alma que recuerdes Que juraste no perderte ¿Vamos a dejar a Vinas en manos de ese perfecto idiota? ¡Claro que no! Lo que tenemos que hacer ahora es protegerla Estar a su lado y procurar que no vaya a cometer una tontería Yo no sé, ya no sé, Eduardo Yo ya no sé si puedo continuar con esto Steve Steve Sí ¿Estás enamorado de Vinas o no? Me temo que sí No me venga a enredar con tanta palabreja ¡Usted sabe que eso no es cierto! Cardenia, Cardenia Por favor, tranquila Escúchame con atención Eduardo Yo te quiero a la buena ¿Cómo no podré querer a nadie más? Nunca Sí, Cardenia, yo también te quiero con el alma Pero son cosas que no Eso solo lo sabrás hablando con Santiago Contándole todo lo que él debe conocer No, madre No, es que yo no me siento capaz de ir a buscarlo Me aterra la idea de regresar a la serie de misalde Madre superior en la puerta, la buscan Hermana Fidelia, usted sabe que a esta hora yo no recibo a nadie Es que madre, si usted le viera la cara ¿A quién, hermana? Al joven Santiago Elizalde La verdad deseo que podamos ser felices Con tus palabras me devuelves la confianza Y me haces sentir el hombre más feliz del mundo Pequeña, tú eres lo mejor de mi vida Y sueño con el día en que tú y yo vivamos Realmente como marido y mujer Realmente como marido y mujer ¡Gracias!